y tenemos en la línea telefónica al enjundioso, entre comillas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y presidente municipal de Huisquilucan, Enrique Vargas. ¿Cómo estás, Enrique? Alcal, ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todos, doctorio. ¿Te ofende que te hayan dicho enjundioso? No, al contrario, soy enjundioso por llevar esta lucha de los municipios para los ciudadanos, para que sepa el gobierno federal que estamos trabajando más fuerte que nunca por los municipios, y yo le digo a Jesús que miente, porque no había trabajadores, como lo dice, en donde que estaban en riesgo, eran las seis cuarenta y cinco. Es que, a ver, nomás para explicarle la audiencia, hay hay unos andamios en la fachada de Palacio Nacional, y se ha estado restaurando la fachada, yo la verdad, no estaba ahí, no, no puedo dar testimonio de si había o no había, pero tú me dices que no había trabajadores ahí. No, ya están, ya hay, ya están los videos, ya hay que decirlo, que se está reparando por los vándalos que fueron. Sí. Hace algunas semanas, y a ellos, si no les rociaron, pero ni agua bendita. Eso lo he, eso lo he comentado aquí, este, que no, que a pesar de que dañaron la puerta, la misma puerta, ellos no, no lo rociaron con nada, pero también es cierto, a ver, yo he visto los videos, y y te quiero preguntar, si había una, digo, para ser objetivo, si había una actitud de ustedes de empujar, de tratar de abrir la puerta, o no? Sí queríamos abrir la puerta, y estábamos tocando. Estaban tocando la, estábamos tocando la puerta. Ajá. Y había, y había golpeadores que están ahí, que los tenemos muy identificados, más de diez. O sea, adentro. Afuera. 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 Ajá. Afuera con nosotros, eh, pegándole a las presidentas municipales, provocándonos, y no nos íbamos a dejar, Pascal. Ajá. Y que quede muy claro, no nos vamos a dejar. Sí. Sí. Somos también un nivel de gobierno, que se recuerde el presidente de la república, cuando cerraba reforma, cuando cerraba pozos, eso, si es ser injundioso, nosotros ayer fuimos respetuosos, porque queríamos una entrevista con el presidente de la de la república, una junta de trabajo. Sí. Para que vean las necesidades de los municipios, que se recuerde el presidente de la república, cuando cerraba pozos en Tabasco, cuando cerró reforma, eso sí es ser injundioso. Oye, eh, Enrique, a ver, también hubo un momento en que se lanzaron algunos cohetes ahí, eh, eso lo hicieron ustedes, o lo hizo alguna otra persona. No, a ver, esos eran unos cohetes que llevaba a un presidente municipal afuera, como en cualquier festividad. Ajá. Como sin ningún problema, como en cualquier festividad, en 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 cada municipio, en cada comunidad, eso no tienen nada de violencia. Bueno, me imagino que el de Tultepec, supongo, ¿No? Porque. Ah, bien. Bueno. Ok, entonces, ustedes querían entregar esta carta, me lo dijo ayer el alcalde de Nezahualcóyotl, eh, ¿Pudieron entregarla? Eh, no, no. No se la recibieron. No, 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 no la recibieron, y de ahí nos fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos con la Junta de Coordinación Política. Sí. Estamos eh eh empezando a avanzar, hoy vamos a a gobernación. Ajá. Bueno, pues vamos a vamos a seguir trabajando y vamos a estar en lucha por los recursos de los municipios. Oye, déjame ponerte el el audio del presidente de esta mañana, eh, presidente se refirió al tema, eh, para que me des tu comentario. Claro. Lamentable porque. Fue una instrucción de alguien, ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, este, no se comportaron, pues, de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo de el cuidado, pues, sintieron de que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto, también aprovechar a, para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. Les gana el ansia opositora, la desesperación, y no están enterados que ahí no es donde se hace ese trámite, Enrique Vargas. A ver. A ver, primero le digo al presidente de la república, que por qué lo fuimos a ver, por qué le sé que le da las órdenes a sus diputados que nos lo han dicho, vayan con el presidente de la república, porque si no, aquí no le movemos una coma. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién diputados de Morena? Sí. Con los cuales hemos estado platicando, y ya pasó en el dos mil diecinueve, no le movieron ni una coma, por eso fuimos allá. Ajá. ¿Por qué le bajan la instrucción a sus diputados que tienen la mayoría en el Congreso? Para poder mover el presupuesto, pero también el presidente de la república yo creo que lo desconoce, que lo hemos estado buscando desde hace muchos meses para platicar el tema del presupuesto, tenemos oficio en donde le hemos pedido reunirnos con él, hemos pedido reunirnos con con la gente de la Secretaría de Hacienda antes que mandaran el paquete fiscal, y no fuimos escuchados, y por eso tomamos esa decisión, y si no tenemos una respuesta favorable para los municipios, vamos a seguir en esta lucha por el presupuesto a los municipios. Ahora, el presidente también les dijo que ahorren, que si no tienen recursos, que ahorren. Así es, así lo hacemos. Yo le quiero decir al presidente de la república que vemos presidentes municipales que ya tenemos gobernando mucho tiempo antes que él entró con presidente municipal, y que tenemos las mejores calificaciones financieras. Nosotros, a nosotros sí nos suben las calificaciones, nosotros sí tenemos desarrollo de cuatro o cinco puntos, lo que está pasando ahorita en el país es que no hay un crecimiento, hay un crecimiento cero, nosotros tenemos entre cuatro y cinco puntos, en nuestros municipios las calificadoras internacionales nos suben las calificaciones por manejo responsable de los recursos. Yo le digo al presidente de la república con mucho respeto, que hable con sus diputados, y poder modificar presupuesto, y también hay que decir algo, Pascal, que no se ha dicho, el problema que tiene hoy México que no hay recaudación, y por eso es el problema que traen ahorita los diputados, con el presupuesto, no hay recaudación, porque no hay circulante, porque no hay dinero, porque no hay crecimiento, y el próximo año vamos a estar peor. Por eso tiene que ser ya responsable el presidente de la república en asumirse como eso, como un presidente de la república, a no seguir dividiendo entre opositores, liberales, él es el presidente de todos los mexicanos, y aquí lo digo en tu programa, los presidentes municipales estamos para apoyar al presidente de la república, porque si le va bien al presidente de la república, le va a ir bien al país, y es lo que queremos, que no estemos de acuerdo con sus decisiones, es otra cosa, pero estamos para apoyarlo, y necesitamos más recursos para los municipios. Me quedan unos segundos, pero no quiero dejar de preguntar, ¿te van a ir a la CNDH con una queja por lo sucedido ayer? Sí, claro, ya ya la estamos preparando para interponerla en los próximos días. Muy bien, pues Enrique, te agradezco mucho estos minutos. Pasca, muchísimas gracias. El presidente municipal de Huisquiluca en Estado de México, Enrique Vargas del Villar, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Gracias.